Música Bienvenidos a un capítulo más del Pokémon Let's Go Pikachu GBA Cracks Vamos a continuar, capítulo que tenemos que hacer el barquillo y seguramente gimnasio, seguramente Tenemos a Álvaro al 24, a Fabio al 24, a Nomi al 29 y a Ale al 27 Nomi evidentemente es el Pokémon más fuerte, pero es porque simplemente gana más experiencia Porque tenemos a Ale desde el principio, pero gana menos experiencia que Nomi, igual que res como sea, le cuesta más Así que vamos a continuar con el barro de primero y pues nada, bosquecillo, bosquecillo no, barco, barco, barco Es ese anime, vale, ok, de momento vemos un barco totalmente igual, vamos a Hiperpoción, esto me lo será de Morix Superpoción, perfecto Aquí tenemos peleas Un Sidra, uuuh Moro Disquiño Lo llamamos Plam Ale al 28, perfecto ¿Qué sacó? Sheldon Uf, fallamos Ah, es que tengo la pantalla como cierto Voy a cambiar Voy a cambiar Rayandro Vale, perfecto Tentacul Rayandro Pa' tu casa Vale, reventamos al Duncan Uf, pelea tras pelea Vale Vamos con Mordisco Vale, me cago en la protección Lo mismo, voy a cambiar Vamos con Rayandro Nomi, el 30 Psíquico Bien Vamos a cambiarlo por puño Hielo Por metrónomo no lo cambio ni de coña Por lo menos de momento no Seguimos Segundo camarote Hola Tres Pokémon Tres Pokémon más choque Va, tengo que cambiarlo Rikonomi Así aprovecho y estreno el Psíquico Bam Inaguantable Horsea Megapuño Isidra Con un megapuño Es una cosa que acabo de dudar Porque hace unos capítulos atrás Dice que el megapuño pegado por esta Porque es tipo normal Pero es que Ni un tipo psíquico No sé por qué pensé por el momento Que era el tipo normal Nupsada del capítulo Crack Lo admito Creo que tengo otro antídoto Evidentemente Hay aquí en arriba que cura Pero me la suda Eter Buenos días Tentacul A tu casa Quiero estar yo Vale Dame un MT Sería increíble Coño Justo cuando dice el nombre No lo termino de leer La acelero MT44 Que es descanso Vale Vale Ok vamos a hacer estos dos combates Tentacruel Con spray cambiado Me parece No sé si han notado O sea A ver No es pregunta Es un hecho Yo si lo he notado Que los sprays están distintos O sea están cambiados A los sprays normales Que también hemos costumbrado A ver Los dos originales De GBA Incluso los Hack Room En plan Platinum Glaze Etcétera Creo que Hay un nuevo formato De spray Dando vueltas Por ahí Y los creadores Lo están Cogiendo Eso lo pasa ¿Con quién? Con Pikachu Pues bueno Por lo natural Ya que tengo Electricidad estática Entonces lo he dicho Hay como un formato No de spray No de todos Pero si de algunos Que yo si me he dado cuenta Que está cambiando Y pues eso Está guay en realidad Esos detalles Son los que a los fans Les gusta Y puede ser prácticamente Un juego totalmente distinto Es decir Estoy seguro que sí Yo En seis meses Me pongo en mi casa A ser spraiteado De cada Pokémon Volvazor, Aivazor, Benazor Squirrel, Wartol Etcétera Hasta llegar por ejemplo A Mew 151 de Kanto Y saco un Pokémon Rojo Fuego Que se yo O bueno El mismo Pokémon Rojo Fuego El mismo Le pongo todo ese spraiteado Y publico El juego Como No como un juego nuevo Porque no es un juego nuevo Pero con spray actualizados Eso yo creo que mucha gente Descargaría Y mucha gente lo jugaría Otra vez El Rojo Fuego Entero Simplemente por el spray Eso está claro O sea, yo lo haría Yo soy una persona que lo haría Entonces Eso está muy bien Execute, execute Vamos con Fabio A tu casa No sé si evolucionará Pikachu Yo creo que no A ver A lo mejor ni se puede Pero creo que en Pokémon Let's Go Pikachu Y Pokémon Let's Go Eevee No se puede Mira, esta es la que me cura Vale Eh Peleta contra ti Taurus Taurus, Taurus Otro de la Pokémon Tura A ver Lo de la Pokémon Tura Es un ideón O sea Es un ideón Es increíble Pero a la vez Estoy un poco decepcionado Que hayan sido solamente tres Eh De momento No sé si luego habrá otra A ver, bueno Tres y tomando en cuenta Las del agua Que por lo menos Un Lapras es Pero es que no sé Si sea una muntura como tal O sea directamente El spray de surf ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Eh No lo sé No lo sé Pero de momento Estoy un poco decepcionado Y yo no mucho Sino un poco Porque me pensaba Que iba a ser Mucha más muntura Pero bueno Pero eso es un tres Que lo he dicho Es un ideón O sea es Nadie de momento Ha hecho eso En GBA Por lo menos De esta manera No lo han hecho Y otra cosa Hay que recalcar Eh Es primera vez Por lo menos Que yo veo Vamos a hablar Con la niñata alta Por lo menos Que yo veo Que saca un Hardroom Doble versión ¿Sabes? Por ejemplo Porque siempre Está el Platinum Y ya Glazed Y ya Isla Dorada Y ya Que se yo Uranium Y ya Titan Y ya Pero esta vez Hicieron como La franquicia Pokémon Sway Pokémon Sway Pikachu GBA A ver que Que se podía hacer Un Pokémon Sway Pikachu Aidy GBA Y así se ahorraba Más trabajo Porque se lo ahorraba Pero bueno Decidió hacer las dos Y eso está muy muy bien Vamos con Demolición Eso si está bien Viajamos en crucero Por todo el mundo Hasta luego Escalar Uff Por nada Vale Este último Tendrá combate Espero que no Soy agente de policía Bla 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 Coño Vamos a la cocina Vaya meloc Vamos a ver si nos da También muchas Como aquella vez No Nos dieron Es más Se la voy a poner Y ahora dos Fallo siempre que me acuerde Un poco Se la pondré Y ale Porque en el capítulo Número dos Me parece O el tres Conseguimos treinta y dos Valles del tirón Hablando simplemente Con una Una roca ahí Y ya está Yo que tengo la Bueno no la mala maña Sino de En realidad Tengo la No sé cómo decirlo La manía O que sea De hablar con todo Con todo Por los objetos ocultos Evidentemente Yo nunca usado Yo empecé a usar El buscaobjeto A partir de la generación seis Porque Una cosa que decir es que Vamos a poner Con mi hielo Por placaje No jodas Lo puse por mordisco Me cago Bueno Una cosa que decir es que Yo no entendía Nunca Entendí El buscaobjeto De tercera generación Nunca Y el de cuarta Tampoco lo utilicé Y creo que era porque Tampoco lo entendía Ah no mentira El de cuarta es el de pocketech Cierto Ese si lo entendía Pero digamos que Bueno a partir de la cuarta De nación Empecé a usar el buscaobjeto Porque el de la tercera No lo entendía O sea era muy Muy niño Y no lo entendía Y dije Mira prefiero hablar Con lo que se me cruce Si me pongo una roca Le hablo Y ya está Y así fue como Empecé a conocer Lo de los objetos ocultos Y todo eso Mira mira Por aquí no hay más nada Mira pereza Vamos a hablar directamente Este nos muestra El snorlax Muy bien Peleitas aquí Y ya luego falta poco Para enfrentarnos al killing Bueno Me cago por cambiar El mordisco Por el colmillo hielo Vamos con Estoy grabando Pues si Sidra Tentacuy Colmillo hielo Caraca Pues mira Yo por arañazo Nomi 32 Nomi No para De subir de nivel Sube más nivel Que vamos Eevee Nivel 26 Escaldar A ver Que me va a colestar Bueno Vale Justo ese recoil Del derribo Fue lo que nos hizo Matarlo Como en escaldar Vale Polvo estelar Así Bien ¿Vale? Vale Cierto que nos van a dar el corte Mira ya Listo ya Quiero corte Ya está Ya enfrenté muchos Vale Speed Yoto Mino mal que me quedo Porque tengo colmillo hielo Vamos Bien Álvaro Ibi Me voy a quedar Aleto ya tiene doble patada No No tiene doble patada Nomi Vamos con Nomi Vamos con Metromo Por los jajas A ver que sale Mega cuerno Bien Bien Y ahora con un psíquico Le rematamos Vale Cadabra 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 Vamos con Fabio Comillo Ignio Ascuas Esta vez Perfecto Y Aybasaur Comillo Ignio Ah me lo Joder Justo No se No se No se No se Fulia Dragón Derribo Y ya está Va a tu casa Joder Kevin Te conseguiste Eres un tramposo Judo Volvasor De El Bosque Verde Vale Que por cierto Por cierto Me di cuenta Que en el Bosque Verde Tenemos un combate Contra Oak Y no lo hice Vale Pues me siento fatal Me he mareado La verdad Gracias Gracias Y a veces tú Mucho mejor ¿Quieres ver Mi técnica De cortar? Pues sí Gracias Ahora nos vamos De este barco De mierda Aprovecho y curo Y así no curo En ese otro Pokémon Gracias Y hasta luego Vale Voy a comprar Voy a comprar Voy a comprar cuatro Del tirón Del tirón Uno para cada uno ¿Qué dices? Y yo Yo haciéndolo El Chansey Diciendo Capturar un Chansey Para que me debo suerte Y aquí está Por cinco mil Pavazos Vale ¿Qué coño de tiendas Esto? No venden Pokémon Ah no Sí, sí Sí venden Quince Y Voy a capturar Algo Lo que sea Un Rattata Para que Puedas usar Corte Placaje No debería de Pues sí Pues sí Vale Una Superbola Directamente Joder Vamos con Fabio Que es el que menos hace Y quizás Yo Nada Puro de Aragón Tiene menos de 40 PS No me jodas Pues entonces será Tener suerte No me jodas Pero Rattata De mierda A ver que tiene Ale Pero es que le va a matar también Buah Mira todo Sorpresa Lo mata Que está muy débiles Esta Rattata a lo mejor Tiene menos nivel Menos nivel Mira así Vale perfecto Vale 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 No le voy a poner mote Porque es un Rattata Que no voy a utilizar Y pues Sería una mierda Que le ponga un mote A un sub Y que no lo utilice Enseñamos Corte Corte Y ahora sí Ahora sí Tercer gimnasito Uh Distinto Espero que no tenga La puta mierda Esa de las paredes Eléctricas Sería un plus Sinceramente Eso es un coñazo Voy con Nomi Igual que tal No no Poquita rara Vale Voltor Con psíquico Bam Magnemite Con puño fuego Bam Es que Nomi Está Vamos De un killer Mira no tiene No en las paredes Eléctricas Perfecto Perfecto Se quema Mega puño Otro Pikachu Voy a ser psíquico Para no Paralizarme Último Que debe tener Un Raichu O algo así Un Pikachu Ah No paraliza Cabronazo Pero tengo Antiparálisis Pero tengo Antiparálisis Lo tengo No Si Guau Vamos a ponernos Aquí al lado De Elite Search Una fotico Y comienza El combate Cinco Pokémon Voltor Sal 32 Metrónomo Para ver si Pillamos un bosteo De los buenos Higa de la nada Bueno Me cura algo de vida Bueno Algo que jode Psíquico Vale Pikachu Metrónomo Sorpresa Me flinchea Vamos a ver que sale Usa cola cerrea Vale Bam Y me para Ah Doble equipo No puedo dejar Que te bostees Hasta luego Guau No mueras Me la hizo El Pikachu Del otro Asquaz Fabio No falles Vale Vale Eso está complicado Un Raichu Guau Está complicadísimo Ale Mi Pikachu Contra su Raichu Yo le llevo Un nivel de diferencia Sorpresa Vamos Le quitamos bastante Sinceramente Y doble patada Uno por aquí Y otro por allá Vale Perfecto Pikachu Bien Ale Vale Me paraliza Ok Creo que le queda uno El Éctavos O Éctavos O Éctavos Voy a sacar el Alba ¿No? Por Que no es el último 38 38 ¿Qué me estás contando? ¿Qué más lo sería? No Electrotel Hasta luego Guau 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 No tengo más Fácula ¿Verdad? No Es que los niveles Se fueron Para los cielos Chispazo No me hace mucho Doble patada Eh Eh Voy a aprovechar Voy a aprovechar Va Voy a ver si Sacando al Rata Tengo algo para curar En plan Revivir Si tengo Si tengo Si tengo Voy con Nomi Y con Fabio Voy a hacerla del Rata Voy a hacerla del Rata Porque la quiero hacer Con la superposión Curo a Nomi Y un Psíquico Bah Me paralizas Hijo de la gran Vale 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 Magneton Nivel 32 Puño fuego Paralizado Disparo espejo 30 DPS Uno más No te puedes paralizar No te puedes paralizar No te puedes paralizar No te puedes paralizar Tecnicamente me tienes que dejar En 10 Me Próximo capítulo De revancha Contra el Dice de Sorge Vamos a hablar hasta aquí Me encanta Que se hagan un super like Que se suscriban al canal Los que no se suscriptor Y que como siempre digo Mi gente See you Later Chico 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 Gracias por ver el video.